Mi nombre es Wilson Bautista, soy médico especialista en medicina interna y reumatología del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. La esponiloartritis es una enfermedad inflamatoria que afecta no solamente la columna vertebral, sino puede afectar articulaciones, la piel, los ojos o incluso el intestino y por lo tanto afecta la calidad de vida, afecta la funcionalidad y por el componente de dolor es una enfermedad que puede generar discapacidad a mediano y a largo plazo. Es por eso que si usted tiene el diagnóstico de esponiloartritis axial o conoce a alguien con ese diagnóstico o un familiar, lo invitamos a que participe de forma voluntaria en un estudio clínico que estamos desarrollando, es el estudio CAIN, en el cual queremos evaluar la persistencia de remisión en un nuevo tratamiento de la enfermedad. Lo invitamos, si está interesado, entonces a comunicarse con nosotros a los teléfonos y a los correos electrónicos que aparecen en pantalla, donde estaremos dispuestos a aclarar sus dudas, no solo en relación con la participación en este estudio clínico de investigación, sino también en relación a su enfermedad y a su tratamiento. Esperamos que nos contacte.